En este video les voy a explicar como yo he implementado mi aplicación de reloj aquí yo tengo mi... bueno ya pueden ver como en tiempo diseño a mi se me mueven las manecillas del reloj eso es algo que debería funcionarle a todos si es que han escrito bien su código en la clase reloj podemos ver que tenemos las propiedades como pedía el documento segundo minuto y hora bien tenemos esas propiedades públicas pero también yo tengo mis propiedades especiales pensadas para el reloj análogo que son hora ángulo minuto ángulo segundo ángulo claro, yo le notifico a mi documento de minepage.xaml que gracias al binding que cada vez que segundo minuto y hora se modifican yo los modifico aquí gracias a un dispatcher timer aquí lo pongo con la hora del sistema actual segundo minuto y hora bien entonces aquí yo notifico on property change segundo ángulo on property change minuto ángulo y on property change hora ángulo bien bien aquí yo hago un cálculo que eso está eso es algo lógico muy lógico eso es los grados de circunferencia dividido para que me de lo que necesito bien aquí tenemos también que en la misma clase de reloj yo he guardado el tipo de reloj el tipo análogo y el tipo digital claro en mi clase de reloj siempre va a saber es la que va a saber qué tipo de reloj es el que estoy mostrando aquí tengo un menú que me da los tipos de reloj análogo y digital bueno solo son dos pero es para tener un para que sea más legible el código tenemos tipo de reloj ¿verdad? propiedad pública y tenemos la variable privada que cuando me cambia el valor entonces dispara un evento aquí tengo el el que me cambia entonces ahí me invoca el evento tipo reloj change que eso es lo que me va a notificar que el tipo de reloj ha cambiado claro si el usuario lo cambia en la página de configuración que es la que yo tengo aquí ok tengo aquí elige el tipo de reloj que deseas análogo y digital análogo y digital aquí en tiempo de ejecución me muestra el botón de de guardar claro yo tengo una en la clase de reloj instanciada en el documento app.xaml aquí lo tengo el nombre de espacio ok y tengo aquí local reloj entonces le tengo el key reloj 1 con el key gracias al key yo puedo tomar aquí por ejemplo aquí en el tengo un polígono que es el la que dibuja mi mi manecilla del reloj y tengo el rotate ángulo ¿verdad? rotate transform una transformación de rotación del polígono bien tengo el binding tengo entonces source eso vengo en la propiedad ángulo del rotate transform tengo el static resource reloj 1 que es el key que yo tengo de mi clase de reloj es la instancia que tengo le tengo el pad que es minuto ángulo que esa es ese es el el modificador de esta de esta manecilla que tengo aquí en código no he usado imágenes porque además de que toma algo más de tiempo hay que diseñarlas también y eso y me pareció más fácil hacer un un polígono con un par de puntos y un colorcito un linear gradient un linear gradient brush y es más fácil aquí ya pueden ver como en tiempo de diseño me queda muy bien se me mueve todo gracias al blendability y claro aquí yo uso obviamente la propiedad yo tengo todo encapsulado tengo mi clase encapsulada por ejemplo tengo el reloj análogo encapsulado en un grid con el nombre reloj análogo y tengo el visibility lo puedo poner en collapse ok así no puedo verlo pero que puedo hacer con eso entonces yo puedo ver el el digital puedo ponerlo aquí puedo ponerle visible ahí yo puedo ver mi reloj digital corriendo perfecto pero como a mí me gusta ver mis manecillas del reloj análogo corriendo pues dejo mi reloj análogo que se vea así lo tengo ahí perfecto aquí para yo poder en el main page punto en el main del main page punto sam tengo que aquí cargo en el en el evento got focus de para tomar cuando tome el foco cuando la página tome el foco entonces yo puedo cargar en el primer momento first time que sucede que sucede el evento entonces yo cargo la configuración de de mi aplicación y y aquí pongo el reloj que que lo que el usuario ha aguardado aquí tengo el application punto current punto resource y con el key reloj 1 así así puedo yo tomar el valor de mi recurso global aquí tengo tipo punto reloj punto exchange porque tengo un recurso global un recurso global porque aquí puedo usarlo en el en la página de configuración de 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 mi código aquí en code behind de la página de configuración lo podemos ver aquí application punto current punto resource reloj 1 y le asigno el tipo de reloj que ha que ha elegido el usuario claro cuando el usuario guarda la configuración o sea cuando el el usuario hace click en el botón de guardar del application bar bueno eso es todo yo creo que no hay mucho que explicar es una actividad bastante fácil de 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 crear es más fácil que que el que el 3 en raya de la semana pasada aquí tengo el aquí es que guardo el en este con este código que guardo yo entonces la configuración la cargo la configuración de la 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 la